Hola, ¿qué tal? Bueno, pues comentarte que el día de hoy nos encontramos en lo que es uno de los centros de vacunación que se haga caracterizado en el estado de Querétaro por inmunizar, al menos en esta semana, a dos municipios. Está inmunizando por una parte a lo que es el municipio de Querétaro y por otra parte al municipio de Corregidora. Hay un tema interesante, que se vienen estos festejos de los primeros, dos, tres, uno y dos de noviembre, entonces valía la pena que estuviéramos ya vacunados, ¿no? O sea, ese es otro tema que también, bueno, ya, y se viene el periodo de fríos, se vienen las festividades navideñas, entonces vámonos vacunando a la brevedad posible. También es importante destacar que el día de hoy, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio la noticia de que el siguiente viernes se cerraría la vacuna. Autoridades de la Secretaría del Bienestar del estado de Querétaro, en entrevista para Meganoticias, bueno, pues nos comentan que no es un cierre como tal, literal. Al final se van a seguir teniendo convocatorias para todos aquellos rezagados que faltan tanto de primera dosis como de segunda dosis, por lo cual es importante que los ciudadanos se registren en mi vacuna, para que ellos puedan tener un registro de que tanta gente está faltando con primera dosis y así posteriormente poder hacer la convocatoria. Si se inscriben en el vacuna y detectamos que hay suficientes personas y podemos implementar operativos para ellos, lo vamos a hacer. Ya saldrá la convocatoria en estos días. El tema es que tenemos un porcentaje de un 92% de primera dosis, ya lo hemos comentado, y hasta el día de ayer tenemos un 68% de segunda dosis aplicadas. También comentarte que aquí en el Estadio Corregidora se está inmunizando a más de 20 mil personas diariamente. Y bueno, esto es lo que te tengo en información con respecto a la vacunación en el estado de Querétaro. Con imágenes de Mariela Mendoza, informó para Meganoticias, Arón Padilla. Con imágenes de Mariela Mendoza, informó para Meganoticias, Arón Padilla.